El lienzo está en blanco y cada pincelada es un pedazo del alma. Homenaje al pintor más destacado del siglo XX, artista de la luz tropical y del desnudo femenino, un mago del pincel hacedor de sueños, loco, excéntrico, compulsivo, genio que hacía brillar todo lo que le rodeaba. Armando Reverón, 10 de mayo, Día Nacional del Artista Plástico.